y para cerrar ese punto de las acciones tengo curiosidad ¿cómo surgen estas ideas? ¿se hacen brainstormings en el equipo de contenidos o vienen marcadas desde una estrategia más de marketing global? pues mira yo la verdad a lo mejor luego me dicen mis jefes que no diga estas cosas pero yo soy muy transparente el 90 y pico por ciento de los clientes se intentan echar el mérito solo a ellos esto lo hacemos desde la marca porque el anunciante no, esto es imposible sin agencias es imposible sin equipos externos hay agencias creativas detrás pensando en ese tipo de ideas por supuesto y creo que se merecen el mérito de ser reconocidas en este caso nosotros trabajamos con Estrés Estrés es una agencia de Grupo Jungle que es la agencia creativa digital que ellos lo que hacen es proponernos proponernos muchas cosas y muchas locuras hay muchas que no que no pasan los filtros pero nos proponen muchas locuras y nosotros de esas locuras decidimos hasta qué punto estamos locos entonces ellos traen un brainstorm nosotros trabajamos un insight y trabajamos un brief y trabajamos una estrategia ellos trabajan una serie de ideas que pueden construir en torno a ese insight nosotros trabajamos ya conjuntamente esa narrativa ese storytelling cómo va a bajar esto trabajamos también cómo van a caer esto en contenidos etcétera hay otros muchos equipos por ahí somos muy poquitos en marketing de mil anuncios aunque la gente crea que ahora que ven estas acciones creen que somos muchísimos somos muy poquitos pero somos peleones entonces bueno pues hace falta rodearte también de equipos evidentemente que puedan ayudarte vale y la producción de estas acciones se hace in house o también de forma como mixta con esas no en este caso es mixta con esta agencia la producción audiovisual te refieres si bueno la gestión del evento en cuestión y la producción audiovisual y bueno también el contacto con el influencer en cuestión si bueno ahí está nuestro equipo de estrés y también nuestro equipo de brand interno es decir al final esto no es ni todo dentro ni todo fuera creo que los anunciantes deben dirigir y liderar las estrategias y creo que las agencias deben dirigir y liderar las ejecuciones y las narrativas la creatividad esa disrupción que muchas veces desde el anunciante en tu día a día cuesta más encajar en este caso por ejemplo la producción es con Capra que también es una productora o la productora que nos ha ayudado a crear esto que cuando la gente dice ostras que bien se ve este vídeo de una persona saltando a 4000 metros de altura bueno pues no es una grabación de un móvil con una persona saltando al lado es un equipo muy profesional que nos ayuda muy bien